entonces de vuelta con más en esta mañana quiso 24.9 recuerda que con en jimé tu garganta deja de doler no permita que arruine tu día a jimé te brinda frescura al instante un olivo efectivo que te hará sentir como nuevo búscalo todas las farmacias en sus dos presentaciones a jimé en tabletas y también es prey consulte siempre a su médico a la gente que tiene que usar fortimán a ti que nos escucha te falta vigor si eres hombre o mujer no importa no hay razón para que andes agotado en la calle como una momia que se despierta temprano y tiene mucho trabajo usualmente anda con los hombros de ganado bébete tu fortimán como hace el lito marra en porto plata príncipe estrella ya consiguió la habitación busca tus tres tamaños desde 4 onzas por sólo 185 pesitos fortimán un brazo de poder en cada cucharada consiguió la habitación y mantengo mi propuesta si minaya subo una foto agarrado de mano en el grupo de whatsapp en el juego lo invitamos con todos los gastos pagos para que haga una parada comprando empanadas chicharrones cerdo de aquí hasta puerto plata y vuelva ya para acá 10.000 tamboras de dieta y la habitación corto plata miren señores ustedes dicen que yo ataco a los peloteros dominicanos el país pero señores pero aquí hay otros 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 atracadores otros que están ya están cobrando un poquito más lo que están haciendo exactamente su rendimiento no va acorde a sus salarios yo pregunto javier báez el más sobreestimado 140 millones y 6 años ustedes saben cuánto está batiendo este elemento en esta temporada de su primer año amigo como le meto con los viejos pero espérense 217 cuántos juegos van 60 y un juego falta mucho juego faltan 100 juegos pero cuando habíamos vaciado no pero si lo que yo quiero que alguien me diga que alguien me diga no hay el que está mal de detroit que le dio 2 o 4 un hombre que no lo batea cuando el contrato 140 millones por 6 años cuando carito vale 21 21 y 6 eso es hola hola buen día bien ricardo bien que bueno que bueno dos cosas muchachos a la muchacha del voleibol como le está yendo en la liga de naciones y otra cosa que te estaba mencionando al principio es lo de que el fútbol en otros países es considerado una una religión y yo vi un vídeo en youtube de un chamaco que hizo un p.o.v es un punto de vista por ejemplo desde que él va llegando a la bombonera como el ambiente afuera cuando él entra en los pasillos y ya dentro del estadio hermano mírame eso hay que vivirlo usted alguna vez ha comprado una taquilla en el play que usted dice no no yo creo que nadie que del lado de mi equipo y no aparecen usted no tiene problema alguno que usted va a jugar a la licea águila y si no aparece una boleta usted hay lucho no aparece una boleta tal del hogar de las águilas usted se va de la licea y a usted no le pasa nada vaya a lentina claro vaya a lentina y siendo fanático de boca métase métase del fondo de river inténtelo es peor aún si tú va a argentina y camina por el barrio de la boca con una camiseta de river tiene problema ya por el barrio de la boca caminando tiene problema si tú vas a barcelona y camina con una camiseta del madrid puede tener problema por supuesto te van a bocear o te van a tratar de probar por supuesto y si va a un bar donde hay del que pica es peor claro y eso sucede también en méxico también con el américa y las chivas rayadas la fanática de los países latinoamericanos es menos educada también y han traído esa cultura de barras a latinoamericanos pero no fue de año que hubo muerto el incidente fue de año por supuesto hola si buen día bien Ricardo Luis hola Polanquito como es hermano Polanquito yo he sentido que tú eres una estrella ya de la comunicación interactiva ya te invitan incluso a grandes de los deportes ¿no? si si gracias a Dios que al igual que ustedes también me han abierto las puertas ya porque ya que uno es el discípulo de Queen porque sabe que Queen es el decano de nosotros los interactivos deportivos si pasar un momento libre ahí con ustedes o sea es algo que cuando escuchan por las radios en vivo es más emocionante Polanquito si Queen es el decano la asociación de ustedes está jodona sin la promoción jodona sin la promoción Ricardo que tú sabes que lo único que pique Queen es verdad ok dale papá dale para allá mira ya dímelo ¿cuántos turnos necesita Pascuantino para que caiga en el ojo de Minaya? ay Minaya es que lo subieron no vamos a darle unos 20 una semana si una semana no vamos a darle una semana porque él estuvo con buen promedio bueno ofensivo en Liga Menor mira buena noticia para el equipo de los metros de Nueva York en el día de ayer tiró un live VP una sesión en vivo Jacob de Brom y en AA hizo tiró 5 entradas sin un par de tercios Max Tercer estuvo tirando y que bueno que los metros van a poder contar con estos dos caballeros en el resto de la campaña ya informábamos en el día de ayer lo de Fernando Tatis Jr que se espera que termine lo digo porque me estaban preguntando acá termine de estar con el conjunto a final del mes de julio o inicios del mes de agosto hola buenos días buen día muchacho si y nada Ricardo Luis Luminaya Gustavo de este lado Gustavo yo me tiré ayer en el programa que es muy bueno la conversión que han dado en el debate y me gustaría saber si al día de hoy finalizara la carrera de Kevin Durán y de Stephen Curry quien de los dos tuviera más chance de entrar en 2-10 y la otra quien terminaría como mejor leyenda de los dos lo escucho en el aire como mejor leyenda de los dos bueno el programa se basó en eso el episodio pueden ir a abriendo el podcast el martes específicamente se subió otro contenido de debate abriendo el debate vamos a subir todas las semanas específicamente vamos a tratar de subirlo todos los martes y la entrevista la subiríamos los jueves donde debatimos ahí cual es el legado que tienen Kerry y Durán y cual es mejor de los dos hoy por hoy cual tiene mejor legado en la NBA totalmente ahí habían opinión dividida este loco vino con una teoría Carlito vino con otra lo eduqué a todos ustedes y él se ha él mismo proyectado y creído que él edique el embajador de la verdad yo hablo de la embajada esa embajada no sirve el embajador de la verdad usted lo digo yo lo dice el pueblo usted es plenipotenciario como embajador plenipotenciario por cierto por usted de manera positiva se provocó que se tomara la iniciativa de hacer un podcast con alguien que usted mencionó en la semana por usted está medio lento y sin energía Joel yo sí Joel Rivera uno de los hombres que ha puesto más balones en la República Dominicana gastroenterólogo yo me asusté y conocido conocido más en el mundo del baloncesto como el señor Guayaba el doctor Guayaba el doctor Guayaba el doctor Balones sí señor ha puesto balones como cosa loca estamos buscando un intercambio con él y Padilla para promocionarlo por acá pero saludos para el doctor el doctor Guayaba no te vaya a estar lejos pan de Padilla bueno pero ah bueno y este cohete Luis León es el intercambio Luis Luis Llegame ahí atención al doctor Joel Rivera bueno tiene su centro en San Pedro de Macorí también viene y da consultas acá en Punta Cana en Puerto Plata en La Romana está por todos lados vive en Casa de Campo vive en Casa de Campo tiene jipeta del año 2028 y está medio lento y sin energía en ocasiones no te concentras Joelito estás el favor y búscate tu Fortimal Fuente Doménguez con vitaminas A y D estanto de malte de aceite de hígado de bacalao deja estar con ese cuerpo agotado Juan Chelmonte vuelto un disparate siempre usa Fortimal un brazo de poder en cada cucharada ¿y Guayaba es tu amigo ya? por supuesto ah porque una vez como que no por supuesto le iba a un galletón pero no no había un tranque no si porque Guayaba tiene que ser uno de los tipos más frescos que hay del gran Santo Domingo pero ve que yo también que el rato lo estaba yo abrazando si si porque imagínate tú y Guayaba tiene la tendencia de un team que había antes estaba atrás de una una mexicana allá en México se volvió a mirar ayer supercasa no pero no no mentira no 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 eso no 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 sea amigo de este señor es loco PASA ¡Gracias!